¿Cuál es el acatamiento de la medida de fuerza? Es realmente muy importante, podemos hablar de un 100%, las entidades no están trabajando, los bancarios una vez más demostramos que la medida de fuerza es el camino que tenemos para hacerle ver a las patronales que tienen que negociar con seriedad. ¿Cuál es el motivo de este paro nacional? Nosotros tenemos un acuerdo salarial vencido en diciembre, que correspondía al año anterior, durante estos meses de verano se llegó a un acuerdo de una suma fija, como una suma puente para llegar a la discusión anual, y en este caso un paro lanzado con una semana de anticipación ni siquiera motivó a que las patronales discutieran con seriedad, porque mientras ellas le exigen o vaticinan al Banco Central un nivel inflacionario superior al 60%, a nosotros nos ofrecieron en un principio un 45% y luego de una serie de negociaciones llegaron al 53%, pagadero en 7 cuotas, lo cual para nosotros es inaceptable.